Buen día, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Bueno, vamos a ver cómo podemos medir el índice de modulación en el caso de tener una modulación AM. Pero antes de eso, vamos a hacer un breve resumen sobre la modulación de AM. Si tendríamos que representar, mediante un diagrama en bloque, a un sistema de modulación AM, este sería un diagrama en bloque adecuado. Donde acá en la entrada tenemos el mensaje, la señal modulante, por ejemplo, puede ser la señal de audio, que es Bm, la amplitud del valor pico de la modulante, multiplicado por el coseno de ωm por t. Eso se lo aplicamos a un multiplicador. La otra entrada del multiplicador es coseno de ωm por t. Entonces lo que aparece a la salida de este multiplicador es justamente la señal modulante, multiplicada por el coseno de ωm por t. Pero acá le sumamos a esa señal, acá hay un sumador, la portadora, porque acá lo que va a aparecer, lo que le vamos a agregar es Bp por coseno de ωm por t. Entonces la suma de estos dos términos, la portadora más este término, es lo que está expresado acá. Entonces acá en la salida tenemos la señal de AM. En muchos libros, en muchos textos, se saca factor común, la portadora, Bp por el coseno de ωm por t, factor común de 1 más, Bm sobre Bp, coseno de ωm por t. Donde el cociente, la división entre la amplitud, el valor pico de la modulante, dividido el valor pico de la portadora, es lo que se llama índice de modulación. Pero de esta fórmula, o de esta de acá arriba, no es tan sencillo ver directamente cómo queda el espectro de amplitud. El espectro de amplitud en frecuencia. En realidad es conveniente trabajar con este diagrama en bloque, y con esta señal de AM. Pero es importante realizar el producto de estos dos cosenos. Acá hay un producto de dos cosenos, y para resolverlo, debemos recordar alguna identidad trigonométrica. Esta identidad es importante. A partir de esta podemos resolver todo el tema referido a AM. Hay que recordar que el coseno de la suma de dos ángulos, el coseno de α más β, es igual al coseno de α, por el coseno de β, menos, si acá hay un más, acá va un menos, seno de α, por seno de β. Si es el coseno de una resta de ángulos, simplemente hay que invertir este signo, este menos hay que pasarlo a un más. Y después sumamos miembro a miembro, estas dos identidades. Entonces en el primer miembro me quedará coseno de α más β, más el coseno de α menos β. Y en el segundo miembro me quedará coseno de α por coseno de β, más coseno de α, coseno de β, me quedan dos coseno de α por coseno de β, y acá tengo menos seno de α por seno de β, negativo, más seno de α por seno de β positivo, se cancelan, y queda como resultado esto que está remarcado acá. Este dos puede pasar dividiendo al primer miembro, entonces acá adelante me queda un medio. Entonces el coseno de α por el coseno de β, es igual a un medio del coseno de α más β, más el coseno de α menos β. Y esta identidad, que de alguna manera surgió a partir de esta, para recordar, nos sirve esta identidad para resolver este producto de coseno. La aplicamos acá, concretamente. Entonces este producto de coseno, acá simplemente en lugar de hablar de α y β, hablamos de ω portadora t, y de ω modulante t. Y nos queda así. Esta fórmula que está acá arriba, la volví a expresar un poco más abajo acá, por comodidad. Y lo único que hago en esta fórmula, este producto de cosenos, lo reemplacé por la identidad 1 medio, la suma de estos dos cosenos. Es decir, lo que acabamos de justificar o demostrar acá. El tema es que acá βm la vamos a poner en función también de βp. Habíamos recién definido acá que βm sobre βp es m, el índice de modulación. Entonces vuelvo a escribir esto acá. Entonces βm es igual a m por βp. Y esto lo reemplazo en esta primera fórmula. Entonces puse βm en función de m y de βp. Y esto lo puse acá, divido 2 y dejé el resto todo igual. Y ahora podríamos aplicar distributiva acá. Entonces me queda la portadora, más este término, más este otro término. Y acá me aparecen las bandas laterales. La portadora y las dos bandas laterales. La banda lateral superior, porque acá tengo la ω, la pulsación de portadora, más la modulante. Estoy por arriba de la frecuencia o por arriba de la frecuencia de la pulsación de la portadora y acá por debajo. Por eso esta es la banda lateral inferior de esta amplitud y esta es la banda lateral superior de esta amplitud. La amplitud de las bandas laterales son m por βp sobre 2 y la de la portadora es βp. Bueno, entonces dibujar el espectro en amplitud, en frecuencia, el espectro de amplitud en frecuencia, de esta escena es fácil porque estos tres palitos, por decirlo entre comillas, palitos, representan estas amplitudes. Entonces volví a dibujar esos tres palitos acá abajo con las amplitudes respectivas. El palito de la portadora, de amplitud βp, y los palitos de la banda lateral inferior, superior, de amplitud m por βp sobre 2. Acá en este espectro dibujé nada más que omegas positivos. También, matemáticamente, deberíamos haber dibujado acá simétrico para lo mismo para las omegas negativas, porque estoy trabajando con la función coseno, y el coseno es una función par, entonces recordemos que una función par f de x es igual a f menos x, el coseno de x es igual al coseno menos x, entonces esto se repite también para pulsaciones negativas, pero dibujo nada más que la parte del espectro para pulsaciones positivas y frecuencias positivas, porque en la vida real hablamos de frecuencias de valores positivos, por eso lo representé de esta forma. Entonces se ve de este gráfico si yo tengo un analizador de espectro o un osciloscopio que trabaja en el modo FFT, y puedo ver esto y determinar las amplitudes, con estas amplitudes puedo determinar el índice de mutación, porque si yo tengo esta amplitud, me la da el osciloscopio en el modo FFT o me la da el analizador de espectro, el analizador de espectro, perdón, tengo este valor, entonces puedo FFT, también si tengo esta diferencia entre este valor y este valor, también, bueno y eso es lo que vamos a hacer ahora enseguida, pero también si dispongo los osciloscopios voy a ver la señal de AM, la señal de AM va a ser en función del tiempo va a ser similar a esto, en función de la frecuencia también, entonces voy a tener una portadora de valor pico Bp, si no está modulada vería acá la señal cosenoidal o senoidal de la portadora de AM Bp, pero si yo le superpongo o le ingreso la modulante, voy a ver superpuesta la modulante y me va a quedar la señal más o menos de esta forma, que va a tener un valor máximo que va a ser el valor pico de la portadora más el valor pico de la modulante y el valor mínimo si esto lo llamamos valor mínimo va a ser Bp menos el valor pico de la modulante entonces acá tengo el valor máximo Bp más Bm y este valor lo vamos a llamar valor mínimo Bp menos Bm porque acá tengo Bm acá Bm como está indicado acá y el valor pico a pico de esta modulante es 2Bm bueno simplemente volví acá a anotar el valor máximo el valor mínimo si lo sumamos miembro a miembro me va a quedar B máximo más B mínimo igual a 2Bp y los Bm se cancelan el 2 lo puedo pasar dividiendo y obtengo una fórmula de Bp si yo resto miembro a miembro me va a quedar B máximo menos B mínimo igual a que Bp menos Bp se me cancelan B de modulante menos menos más B de modulante me va a quedar 2B modulante este 2 lo paso dividiendo y obtengo la fórmula también de Bm y el índice de modulación es Bm sobre Bp así que hago esta fórmula divido esta este 2 con este 2 lo puedo simplificar y acá tengo otra fórmula que me permite calcular el índice de modulación a partir de este gráfico que lo puedo obtener o ver en un osciloscopio bueno eso es lo que vamos a ver ahora vamos a ver esta primera medición acá vemos una señal modulada en AM acá podemos ver la señal modulada en el osciloscopio analógico el generador produce una señal modulada en amplitud la frecuencia de la portadora es de 10 kilohertz y la frecuencia de la señal de AM de 1 kilohertz el índice de modulación M del 70% o 0,7 acá en este osciloscopio vemos la señal si vemos que el valor máximo lo indica el cursor A 1,74 volt el valor mínimo lo indica el cursor B 320 milivolt y el delta B la diferencia entre el máximo y el mínimo de 1,42 volt bueno con esos datos ya podemos determinar en realidad el índice de modulación es decir verificar que la medición nos debería dar cerca del 70% que está indicando este generador o produciendo este generador bueno le sacamos una foto a esa medición y acá la tenemos vamos a ampliar un poquito a ver si se puede ver mejor bueno entonces vemos que el valor pico este cursor está en 1,74 volt el valor mínimo en 320 milivolt es decir 0,320 volt pasamos todo a volt la diferencia entre los dos cursores el delta B es de 1,42 volt la fórmula que acabamos de ver del índice de modulación es el valor máximo menos el valor mínimo que ya me lo da el osciloscopio es decir es delta B 1,42 volt dividido el valor máximo 1,74 volt más el valor mínimo 320 milivolt que son 0,320 volt acá los volts se simplifican y acá hay un pequeño error porque la cuenta esta me da 0,69 los volts se van y esto es aproximadamente igual a 0,7 volt acá en realidad lo que quise es marcar que está bien y queda un volt no sé o apareció un volt esto no es esto da 0,7 porque es un porcentaje representa el 70% bueno pero vemos que la medición bueno hay un pequeño error debido a la medición pero efectivamente la fórmula funciona bien lo único acá bueno no tiene que ir volt no tiene unidades es un porcentaje bueno después también hicimos la medición siguiente seguimos con la misma señal modulada en AM acá la podemos seguir viendo en el osciloscopio analógico pero ahora lo que vemos es la FFT vemos la portadora y las bandas laterales las dos bandas laterales y las indicaciones de los cursores con esos datos lo que podemos hacer es calcular también el índice de modulación bueno también tenemos una foto para poder calcular M el índice de modulación vamos a ampliar un poco bueno el osciloscopio nos está indicando en el modo FFT nos está indicando la amplitud esta es la portadora 696 milivolts son eficaces pero vamos a trabajar todo con valores eficaces porque son cocientes lo que hacemos entonces para obtener el índice de modulación entonces podemos hacer pico sobre pico eficaz sobre eficaz la relación se va a mantener entonces tenemos el valor de B sub p tenemos este valor también que este valor es 244 milivolts que es este valor es M por B sub p sobre 2 de ahí ya podríamos teniendo B sub p y todo este valor M por B sub p sobre 2 podemos determinar M o si no a partir de esta diferencia también porque este delta B este delta B es la amplitud B sub p menos la amplitud de las bandas laterales entonces va a ser B sub p menos este valor que es M por B sub p sobre 2 acá podemos despejar M ahora es un simple trabajo algebraico este término que está restando lo pasamos sumando al primer miembro esta B sub p la dejamos acá la pasamos perdón sumando al primer miembro este lo dejamos en el segundo miembro este delta B lo restamos lo pasamos restando al segundo miembro es un trabajo algebraico el 2 lo pasamos multiplicando el B sub p dividiendo podemos aplicar acá distributiva y nos queda distribuir este denominador y nos queda esta fórmula si reemplazamos los valores nos da 0.7 de índice de modulación es decir 70% o 0.7 y vemos que es verdad las fórmulas son correctas bueno con esto damos finalizado este video y nos veremos pronto en otra clase en otro video chau 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 Gracias.